Se esconde en los lugares donde solo habita el tiempo Se miran los espejos que no dan ningún reflejo Pertenece a la mañana en que salen los conejos Es canción y es espada de este gran recuerdo viejo Pero sin embargo se oye Cansado y con poco aliento En las esquinas sin sombra En las vocales del eco Compone y se escabulle Dibuja y se diluye Mantienen este lienzo Los problemas que hoy se sufren La verdad está encerrada Con la llave del enigma Que si mantienen la mirada Se resuelve por caída Los dibujos toman forma Los caminos sus caminos Las espinas sus antorchas Y yo aquí sigo más vivo Vamos alma y somos pueblo Que hoy canta sin acorde Somos la canción escrita Con calores y sabores Pero sin embargo se oye Cansado y con poco aliento En las esquinas sin sombra Cansado y con poco aliento En las vocales del eco Con la llave del enigma Con la llave del enigma La mantiene sin jugar Hay un niño Que me espera Con palabras y acertijo Hay un niño Quiero quien yo quiera Sea el padre de mis hijos Gracias Gracias Gracias